¡Un saludo muy especial a la Central Unitaria de Trabajadores! ¡Presente, presente, presente! Así es, Mati. Entonces, un saludo a las centrales obreras CUT, el doctor Domingo Tobar, a la CGT, el doctor Julio Roberto Gómez y a la CTC, el doctor Miguel Morantes. Le pedimos el favor a los periodistas que se encuentran en la tarima que desciendan porque tenemos muchas personas y viene el acto central. Aquí adelante hay espacio para que se ubiquen y para que ubiquen las cámaras. Colabórenos con eso, por favor, para poder seguir con el cronograma. Tenemos aquí a los gerentes de los hospitales y necesitamos que ellos hablen sobre ello. Por favor, señores periodistas, colabórenos. Saludamos a las personas que en este momento ingresan a la plaza. Les solicitamos que se ubiquen en el ala sur, en el ala sur, a mano izquierda de la tarima. También saludamos al consejo. Por el derecho a la salud. La ley 100 abajo. Y el hospital San Juan de Dios se abre, se abre. Invitamos al presidente de la CUT, el doctor Domingo Tobar, quien va a dar un corto saludo para que se acerque aquí donde está el micrófono. La muestra de que el sistema nacional de salud impuesto por el gobierno a partir de la ley 100 colapsó. La CUT está llamando a la movilización nacional a una convocatoria amplia democrática para la discusión de una propuesta de un sistema nacional de salud que haga la abolición total de la ley 100 y todo su reglamentario. Necesitamos una propuesta nacional de salud democrática, amplia, con responsabilidad del Estado. Es por eso que las centrales obreras hacemos la propuesta en la convocatoria de una gran jornada nacional de movilización. Para el 6 de agosto, mucho un tema fundamental es lograr el derecho a la salud como derecho universal. Compañeros y compañeras, la CUT expresa su compromiso en la lucha política y la movilización social por un verdadero sistema nacional de salud. Compañeros, asumamos este compromiso. Gracias compañeros y compañeras. La ley 100 ha fracasado definitivamente. El sistema de salud que se ha impuesto sobre la base de una ley que ubicó a la salud como un negocio por definición, definitivamente, tocó fondo. Aquí tenemos que unificarnos todos, como lo ha hecho el intersindical de la salud en el distrito. Todas las centrales obreras y todas las organizaciones de pensionados para defender el derecho a la salud. Y les queremos anunciar que el Comando Nacional Unitario, reunido en el día de hoy, ha convocado para el próximo 6 de agosto la segunda jornada nacional por la defensa de la salud en la República de Colombia. Y queremos denunciar que aquí hay que unificar a todo el mundo. Lo que han hecho en el caso de Salucó, de intervenirla, de vender sus activos, atenta contra 32 mil trabajadores que se quedarían sin empleo y es que a instancias de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, compañeras y compañeros, hay luchas que son parciales y hay luchas que son totales. La salud tiene que ver hoy con la suerte de 47 millones de colombianas y colombianos. Por eso todos tenemos que salir a defenderla, por eso las centrales obreras estamos aquí presentes y por eso está el Comando Nacional Unitario. Y nos vemos, compañeras y compañeros, en todas las actividades, principalmente el próximo 6 de agosto. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañeras y compañeros, todos sabemos por qué estamos aquí. Por consiguiente, solo me resta brindarles nuestro fraternal saludo, combativo saludo. Y desde aquí, desde esta tribuna, saludar la gran movilización en todo el país. En todas las ciudades de Colombia, se están llevando actos similares a este, multitudinarios. Todo el pueblo colombiano está reclamando el derecho a la salud. Porque como lo dicen muy claramente, la salud no es un favor, es un derecho. Y aquí venimos a reclamarlo. La ley 100 tiene que derogarse y crearse un sistema de salud que de verdad tenga presente al ciudadano, al colombiano, al humano. De ninguna manera podemos permitir que un puñado de negociantes sinistros brosos se apoderen del dinero de la salud y suma a los colombianos en general para negarles ese fundamental derecho. Por esta razón, la lucha continúa. Tenemos una agenda de trabajo, de movilización, de actividad política, de todas clases de actividades para defender el derecho a la salud. Todos unidos, los trabajadores, las comunidades científicas, los trabajadores y trabajadoras de la salud. En fin, todo el pueblo colombiano unido por esta creencia de defensa. Quiero presentarles un saludo muy especial al Comité Intercindical de la Salud en Bogotá. 18 organizaciones por la defensa de nuestra salud. Bueno, los compañeros pensionados también están aquí presentes y en todo el país también están presentes. Absolutamente todos los que somos víctimas de ese brutal engendro que fue la ley 100. ¡Abajo la ley 100! ¡Abajo! ¡Viva la justa lucha de los colombianos y las colombianas por la salud! Gracias compañeras y compañeros. Muchas gracias. Un derecho. Invitamos a las personas que están llegando en este momento a la plaza de Bolívar a que se ubiquen en el ala sur de la plaza. Están totalmente solas. Por favor, para que se ubiquen y damos la... ...de la República acaba de anunciar reformas en materia de salud. ...a dicho que va a reducir el número de las EPS. Es decir, que va a establecer un oligopolio y que le va a inyectar a ese oligopolio un millón doscientos mil millones de pesos más. Esas medidas las estamos rechazando. Le estamos diciendo al presidente no a esas medidas. Necesitamos abogar la ley 100 de 1993. La Secretaría de Salud de Bogotá viene liderando la construcción de un proyecto de ley estatutaria en materia de salud. En ese proyecto de ley estamos diciendo, la salud debe ser derecho humano fundamental. Por tanto, regido por los principios de universalidad, equidad, calidad, calidez. En segundo lugar, estamos reclamando que se elimine el ánimo de lucro en la salud. La salud no puede seguir siendo una mercancía. En tercer lugar, y en consecuencia de ello, hay que eliminar todas las EPS. Vamos a un aseguramiento público. El modelo preeminentemente curativo tenemos que cambiarlo hacia un modelo de prevención, de promoción, de salud pública. Tenemos necesidad, compañeras y compañeros, de estar anunciándoles a ustedes también aquí esta tarde que la Comisión de Seguimiento de la Comisión de Salud en la Corte Constitucional sobre la Tutela T-760 también viene trabajando un proyecto de ley estatutaria. Pero este es el momento en que todos los colombianos nos debemos unir para derogar la ley 100 de 1993. Por tanto, les anunciamos que los dos proyectos que se vienen trabajando serán objeto de unificación para que los presentemos a nombre de toda la sociedad civil en el Congreso de la República con un solo proyecto de ley. El referendo revocatorio también lo vamos a acompañar en la medida en que hay que decirle al Congreso de la República que si no rectifica, que si no escucha a la ciudadanía, la ciudadanía seguirá movilizándose para obtener la derogatoria de la ley 100 de 1993. La salud es un derecho, una nueva ley ya. La salud no es un negocio, es un derecho de todos los colombianos y las colombianas. La darina, señor, necesita buen sabor. Acabo de trabarnos milidores son mil quinientos y son dos. La gracias por comprar, Dios lo bendiga ya a Dios. Y así avanza su jornada, cara a sudorosa el Pedro Van en los autos corriendo pa' no quedarse los muertos Sigue así, al fin del día completará pala riendo Pero que va a estar rotazo, vuelve en añico sus sueños Quita de la vía Perico, la mandarina por el suelo Pedro huyendo, Pedro cae, lo patea, ni Pedro preso Yo le corto, yo le digo su tornezo Me ha prohibido trabajar, prohibido ser informal, eso está mal Quita de la vía Perico, te he prohibido todo deseo Quita, quitate, quita, 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 quita te he desgrasado Palo pa' limpio, palo pa' limpio Quítale la vía Perico, está prohibido tu convención Quítate, estás sin empleo, quita, 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 que en Andes se ve muy feo Quítale la vía Perico, está prohibido tu convención No lo trates con mandar, dale solidaridad Quítale la vía Perico, está prohibido tu convención El salónero es levantado, el papadote, es un vendedor, amulante. Y el mérito es capro, el duro con el sol, es un vendedor, amulaya. El vendedor, amulante, chaparante, hambre en mi familia y casa, hambre en mi cirugón, tan simple elegido. El vendedor, amulante, chaparante, si en la industria no hay trabajo, en el semáforo yo vendo y si me sacan yo muelo. El vendedor, amulante, chaparante, aunque me traten así yo traigo, pa' ti con mucho amor mi rico, pa' ti, pa' ti, pa' ti mi maní. El vendedor, amulante, chaparante, si en la industria no hay trabajo, en el semáforo yo vendo y si en la industria no hay trabajo, en el semáforo yo vendo y si en la industria no hay trabajo. Gracias.